Llega otro podcast musical a World Media y, como siempre, con Jaime Ojeda. ¿Qué tal estás? Soy José Luis Martín y en este momento abrimos paso ya a disfrutar del mundo de la música, como siempre hacemos con grandes historias que nos cuenta Jaime Ojeda. En esta ocasión vamos a hacer un repaso de lo que está ocurriendo con algo que ya pasó en su momento con la música de los 80 y está ocurriendo con la música de los 90. Y es que resulta que la música de los 90 está siendo muy versionada, al igual que le pasará en los 80. Con lo cual se abre una nueva vía para conocer temas, seguramente en las nuevas generaciones que en los años 90 fueron éxitos y que ellos desconocen por completo. Algunos ejemplos, algún recordatorio y todo ello, como siempre, disfrutando en World Media Podcast del mundo de la música. Y la verdad es que, claro, se dice mucho eso de, bueno, a una edad tienes otra, pues vamos dando saltos en el tiempo. Con la música parece que pasa igual. Pero bueno, nos lo va a explicar Jaime Ojeda, que ya está al otro lado. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José, ¿qué tal? Pues muy bien. La verdad que ya con muchas ganas de traer otro capítulo de este podcast a World Media. Y sí, sí, yo creo que has hecho una entradilla, vamos, que da mucho de qué hablar y que, vamos, está muy, muy bien explicada para lo que vamos a contar. Yo creo que viene a colación, ¿eh? Yo creo que viene a colación. Porque yo no sé si tú eres de los que, hombre, pues viendo cómo va la vida y, digamos, el salto de calidad que hemos dado, cuando llega uno a una edad, no vamos a poner de acá, bueno, vamos a ponerlas pero hipotéticas. Llegado a los 40, dices, bueno, para mí los 40 son los nuevos 30. ¿Te pasa a ti eso? Pues mira, yo la verdad que, hombre, en una vista así global yo creo que sí. Vale. Pero a mí personalmente no, la verdad que es que no me fijo en eso. O sea, no tengo yo el problema de que tenga 50 y quiera vivir como en los 40. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en general sí, yo creo que sí que es un, yo creo que es un logro, ¿no? Que hemos conseguido el que vayas cumpliendo años y por la calidad de un montón de cosas, que a veces estamos empeñados en cargarnos de esa calidad que hemos conseguido nosotros haciendo otras cosas, pues que tu edad, digamos, útil, por decirlo de alguna forma, se alargue, ¿no? Porque, hombre, la verdad que ves fotos de hace X décadas de personas con 40, 50 años y es que parecían muchísimo mayores. Sí, es verdad. Yo creo que no es quitarse años, sino es darse cuenta de que realmente los años ya no se viven como antes. Antes una persona de 50 se podía considerar casi una persona al borde de la tercera edad. Sí, sí, sí. Casi. Totalmente, totalmente. Y ahora... Y en el deporte... Exacto. José, en el deporte, antes un deportista con 30, ya le estaban diciendo que se retirara. Sí. Y ahora, pues, estamos, yo que sé, pues vemos, por ejemplo, el base del Lenovo Tenerife de Baloncet. Marcelinho Huerta. Pues tiene 40 años. Fíjate. Y empieza otra temporada como si tal cosa. O sea, eso también se ha cuidado mucho, ¿eh? Pero vamos, que antes con 40 años, digamos así, estaba Chichi Creu, el base español, un mito del básquet. Él se retiró con 42 y era como en plan, claro, él se retiró como por los 2000, por ahí, a principios de los 2000. Y era como, oh, oh, era como si fuese un extraterrestre. Y hoy en día, pues, no, hoy en día eres un deportista y tú tiras, tiras, tiras. Y, mira, Gasol también se retiró con 40, es decir, que los avances también en medicina, en cuidados y demás, pues todo eso ayuda. Y también, José, llega a la música. Claro, exacto. Sí, sí. Y es que, bueno, hay algo que en el mundo de la música, José, y nos metemos ya de lleno en el capítulo del podcast, hay algo que, tengo un libro muy interesante que, por cierto, recomiendo y que tengo por aquí y que lo voy a ver, sí. ¿Cómo funciona la música? Se llama El Libro y está escrito por David Byne, que es el líder de Talking Heads. Ah, vale. Y es un libro muy interesante que me he leído este verano que explica con pelos y señales cómo funciona el negocio de la música y cómo funciona la música, es decir, cómo funciona todo, cómo componer una canción, cuál es el proceso, producción, lo que cuesta producir una canción, pero además con el detalle, el detalle de su contable. Después, cómo la promocionas, cómo funciona la industria. Bueno, y la nostalgia es uno de los ingredientes que ahora mismo mejor están funcionando en el mundo de la música. Y claro, si hablamos de nostalgia, tenemos que hablar de los 80, la década por antonomasia, aunque hay ahora una pequeña batalla entre los 70 y los 80, pero yo creo que los 80 son los claros vencedores del estallido total de la música y de, pero, este aquí, que le está saliendo un competidor en los 90. De ahí un poco, al final no sé qué título le pondrás al podcast, que tienes unos títulos ahí como muy ocurrentes, pero ese de que los 90 son los nuevos 80, pues está relacionado con eso, que la década de los 80 está cediendo un poco su trono a que sean los 90 ahora los que hacen que la música se vuelva rentable y es que se puede leer titulares como la rentable moda que ha traído de vuelta la música de los 90. Y es que la nostalgia vende y samplear canciones de esta década, pues se han convertido, José, en toda una tendencia y es que no paran, ¿eh? No paran de sacar canciones y alguien tan hábil como David Guetta lo está explotando. Pero, ojo, ¿eh? Lo está explotando para bien porque me están encantando las canciones. Sí, sí, sí. Está sabiendo captar la esencia de esas canciones y le está dando el toque del siglo XXI y son canciones que yo no puedo dejar de escuchar y yo, la verdad que en ese aspecto yo no tengo problema, ¿no? Yo escucho de todo. Me encanta el jazz, me encanta... Pero, oye, llega David Guetta, me saca un par de canciones que no me las puedo quitar de la cabeza porque están muy bien hechas, porque te trasladan una energía increíble. Es decir, la pones en una fiesta, la puedes bailar, pasar un buen rato y encima cuenta con grandes vocalistas como Bebe Recha o, no sé, y que las producciones son impecables. Pues él ha cogido, por ejemplo, el I'm Good Blue de I Feel 65. No sé si te acuerdas de la canción, la de I'm Good Blue. Sí, sí. Y él ha hecho, pues, una canción que se llama I'm Good, ¿no? En vez de Estoy triste, I'm Blue, pues I'm Good. Le ha dado encima el toque positivo, ¿no? Y ha sido, lleva un año, lleva un año justo, lo ha sacado en el verano anterior y sigue siendo una canción que está en el top 20 del verano. Y ha sacado nuevas canciones, como, por ejemplo, el What is Love de Haraway. Sí, un clásico. Pues ahora lo ha sacado bajo el título de Baby Don't Hurt Me, que es parte también de lo que dice la canción, ¿no? Claro, claro. Y otro exitazo. Y con esa base musical. O Aitana, por ejemplo, que acaba de sacar un single llamado Las Babies en su nuevo proyecto Alfa, que, por cierto, el 20 de octubre estará en Gran Canaria, actuando en Gran Canaria Arena. Y ella utiliza el Sato of the Night de Whitefield. Pero, claro, ella cuando descubrió esa canción, dice que esto surgió, esta historia surgió, porque ella, bueno, al final de la gira, pusieron la canción como ambientación en el estadio y todo el mundo se quedaba bailando. Y dijo, pero ¿y esto, esta canción? O sea, sí, esto es una canción de los 90, de esta chica de Whitefield, Saturday Night. Y dijo, bueno, a ver, yo tengo que hacer algo con esta canción. Claro, porque, claro, a Aitana hay que decir que tiene 24 añitos. Claro, claro, claro. No la conoció en su época. Claro, no la conoció y la descubrió ahí, ¿no? Se la pusieron en ambientación cuando acabó el concierto. Y lleva ahí a José más de 26 millones de reproducciones en Spotify. Fíjate, casi nada. Y la canción tiene un mes y pico, dos de editado. Entonces, claro, los 90, bueno, pues, está haciendo todo un exitazo, ¿no? Y los artistas, pues, no son tontos y dicen, oye, que los 90 está a tope. Pues, bueno, pues hay que darle caña. Y encima llega la película Barbie. También se convierte en un fenómeno social. Y hay que recordar que el Barbie Girl de Aqua es una canción del 97. Efectivamente. Entonces, claro, estamos hablando de que hay un poder nostálgico porque la generación de los 90 ya tienen, bueno, todos tienen de 25 a 30 años. Digamos que ya es el momento en el que se están asentando en el mercado laboral o empezando a formar sus proyectos profesionales y familiares. Y después de la pandemia, que si las crisis económicas, pues, te llega la nostalgia. Y los millennials son los que están consumiendo esta nostalgia. Y la música es una industria que vive de eso, de la nostalgia, ¿no? Y es que detrás de esto, José, pues, hay estudios de neurología y psiquiatría que comenta que sentirse nostálgico, pues, bueno, es una combinación de muchos recuerdos diferentes y que los integras, ¿no? Y que en ese proceso ha filtrado todas las emociones negativas. Y que te hace ver que cualquier tiempo pasado, pues, ha sido mejor, ¿no? Entonces, ahí está. Llegan los 90 y te lo ponen, vamos, te lo ponen a huevo total. Y es que, José, fíjate tú, hace poco se celebró un festival que se llama Love the 90s, fue hace poquito, en este verano, en Valencia, y tuvo más de 20.000 asistentes. Se colgó el No Hay Entradas y los artistas eran Whitfield, Paco Peele, Chimo Bayo, La Guardia y OBK. Pues, casi nada, ¿eh? O sea, imagínate, ¿no? Imagínate el poder nostálgico que están teniendo los 90. Claro, ahora la generación que consume música son los millennials y la música a que ellos les toca es en los 90, con lo cual está habiendo ahí un relevo. Y, José, yo digamos que reflexionaba porque en muchos sitios la década de los 90 es un poco como la hermana pobre de la música, ¿no? Y, claro, te pones a reflexionar y dices, pero vamos a ver, no fue tan mala. Porque yo sé que tú tienes ahí como una recopilación de éxitos de los 90, y es que te pones a ver y, claro, a ver, los 80 son casi intocables. Los 80, además, tienen un componente de, ¿cómo decirte, José? De ser los generadores de todo, ¿sabes? De ser los señores del anillo, ¿sabes? Sí, efectivamente. Son como los papás, como en plan, oye, nosotros sentamos aquí las bases y aquí nadie nos viene a toser. Que somos los 80, ¿eh? Cuidadito con esto. Que, entre otras cosas, tenemos a Thriller de Michael Jackson, al Born in the USA de Bruce Springsteen, y son palabras muy mayores, y tienen razón. Pero es que vemos los 90, y, bueno, una maravilla. Una maravilla, la verdad. Entonces, después, claro, tenemos éxitos como el Ice Ice Baby de Vanilla Ice, sampleando el Under Pressure de Queen. Sí. O algo que hemos tocado en este podcast, el caso del I'll Be Missing You de Puff Daddy. Tomando la base del Every Breath You Take. Claro, estamos hablando de que los 90 tienen también su memorabilia y su peso, ¿eh? Tienen su peso increíble. Y, claro, digamos que también en esa época, pues, yo qué sé, pues, surgió Beyoncé, por ejemplo. Fue su, digamos, su década de consolidación. Y Rosalía ha dicho que sin Beyoncé ya no estaría haciendo música, ¿no? Entonces, claro, vemos también, ya vemos también la influencia que han tenido los 90 en los artistas que ahora son estrellas. Entonces, bueno, pues, sí, los 90 definitivamente van a ser, están siendo ahora mismo los 80. Los nuevos 80. Efectivamente. ¿Y tú crees, Jaime, que, bueno, que vamos a ver versiones igual, ¿no? De gran calidad, como hemos visto durante tantos años de los 80, que lleguen también a nosotros, pues, no sé, con calidad también de los 90? Porque a lo mejor, como tú bien indicabas, los 80 eran lo máximo, ¿no? Pero, bueno, en los 90 también hubo grandes canciones que seguramente nos hemos olvidado de ellas y ahora que vuelvan otra vez a nuestra memoria dirás anda, me había olvidado de esta y fíjate qué temazo. Sí, sí, yo es que, claro, preparando este podcast me he encontrado con un listado que dice, bueno, bueno, es que la verdad que ya te digo, los 80 tienen ese halo místico, ¿no? Y mítico. Y fue cuando nos pilló, pues, comprando los primeros singles y, bueno, discos míticos, y yo creo que eso es difícil de destronar, ¿no? Pero cierto lo que dice, en los 90, pues, pueden convertir de tú a tú en canciones y en estrellas, José, porque tenemos ahí a Whitney Houston, a el propio Michael Jackson, con el disco Dangerous, George Michael, Mariah Carey, Madonna, y yo además lo recuerdo con mucho cariño en los 90 porque me pilló en mis primeros programas de... O sea, cuando comencé en la radio, pues, a mí me pilló de lleno los 90, ¿no? Finales de los 80, principio de los 90. Y, claro, los viví a tope, ¿no? O sea, yo pillé la década de los 90 siendo locutor de 40 principales. Entonces, tú imagínate los 90, cómo los inicié, ¿no? Casi nada. O sea, trabajando en la radio y teniendo acceso a toda la música, a vida y por haber, y encima seleccionándola y presentándola. Entonces, claro, los 90 también me tocan muy de lleno, ¿no? Y la verdad que me alegra, me alegra que los 90, pues, estén también, de alguna forma, reivindicándose. Porque yo creo que estamos un poquito ahí, a la sombra de los 80, y la industria musical ha sabido renovarse, que es lo que le toca. Y ahora pone todo el foco en los 90, y la verdad que me alegro porque, porque, bueno, también nos va a hacer, como tú bien dices, reverdecer canciones, que seguro que ahora empezarán a sonar, y habrá más samples, y bueno, pues la verdad que es una alegría que canciones como el Vision of Love, de Mariah Carey, el Freedom 90, de Michael Jackson, el Lucy My Religion, de R.E.M. y tantas otras, pues vuelvan a ponerse de moda, y que las nuevas generaciones las descubran y las disfruten, ¿no? Que yo creo que al final de eso es de lo que se trata. Sí, porque además es curioso que estamos hablando de que no es que sean versiones al uso, no es que sea la canción original tal cual la interpreta otra persona, sino que la verdad que la canción está muy cambiada. Claro. Eso también hay que decirlo, ¿no? Que no es a lo mejor lo que antes veíamos, que cuando alguien cantaba la canción de otra persona la versionaba, pero porque le ponía su voz y a lo mejor le hacía un pequeño arreglo instrumental. Ahora las canciones, digamos, o en este caso sirven de acompañamiento para otra versión, con una base rítmica, con aprovechando, pues no sé, alguna parte de esa canción original para la nueva, pero al completo, al 100% verlas como eran, eso sí va a ser difícil, ¿no, Caime? Sí, sí, yo creo que eso sí que va a estar más difícil, porque ahora lo que se utiliza sobre todo es el sampleo, ¿no? El samplear esos pequeños fragmentos de la canción y utilizarlo como la base musical, ¿no? Por ejemplo, como ha hecho Aitana con el Saturday Night para su Last Baby. Porque, claro, los artistas también le quieren dar su nuevo toque, ¿no? Le quieren, digamos, se encuentran un poco, yo no diría que con el trabajo hecho, pero sí con ese componente nostálgico ya lo tienen ganado utilizando esa base y después ellos también le quieren poner su sello, ¿no? Lo cual también me parece fenomenal, la verdad que me parece muy bien, ¿no? Que tú dices, oye, esto qué bien suena, pero yo le quiero poner, digamos, mi toque, ¿no? Y me parece muy bien, la verdad que las dos formas de, digamos, de usar una canción que ya está compuesta y hecha, a mí me parece genial y yo la verdad que siempre he sido totalmente favorable mientras se cumpla con la legalidad, ¿no? Que acredites al autor, que le pagues los derechos y tal. Me parece una forma increíble porque yo con el hip hop descubrí muchísima música música, soul, blues, R&B y fueron todas esas estrellas como Nas, como Jay-Z, como África Bambata, como todos estos magos, ¿no? De los sampleos que me descubrieron muchísima música y la verdad que se lo agradezco un montón, ¿no? Y ahora, pues, digamos que estas nuevas generaciones de artistas van a descubrir música a las nuevas generaciones, con lo cual al final acabas yéndote a lo original, José. Al final, se pica la curiosidad y está genial que, oye, que ahora se amplían, por ejemplo, el Vogue de Madonna. Oye, pues, bienvenido sea, porque la gente al final va a decir, oye, ¿cómo era la original? Y cuando escuchen la original van a flipar y se la van a poner en su playlist y, oye, y todo eso es patrimonio que no se pierde y que sigue ahí vigente y que sigue vivo, ¿no? Como digo yo. Sí, y que a lo mejor, fíjate, a lo mejor, a lo mejor no lo escuchan ellos de manera, independiente, pero sí hacen que se vuelva a radiar otra vez ese éxito, ¿no? Claro. Que también dices tú, bueno, pues mira, esta canción viene del original, que es este, Pumba. Claro, exactamente. Sí, sí, te da la excusa, ¿no? Sí, exactamente. Te da la excusa para poner el original y, claro, es que ahora, por ejemplo, tú haces un programa ahora de música, ¿no? Y tú suponte que, bueno, que la gente se ha enganchado al Baby Don't Help Me de David Guetta y tú puedes rescatar sin problema ninguno el What is Love de Haraway. Claro. Lo pones, suena nuevo, suena ahí, pero si esta es la de David Guetta, ya sacaron una versión y tú luego en la radio explicas que no, que esa en realidad es la original. Y claro, ya la gente dice ahí, pues suena muy bien y ya la tienes ahí colocada y de otra forma sería imposible, José. O sea, si estos artistas no samplearan, rescataran esas canciones, tú pones fuera de contexto el What is Love de Haraway y en plan, a ver qué hace, ¿sabes? ¿Esto qué es? Sí. ¿Sabes por qué pones esto? ¿Qué viaje en el tiempo estás haciendo sin necesidad de ninguna? Claro. Pero como ya está en el contexto, pues... Ya la cosa cambia. Ya la cuelas, ¿no? Ya la pones y ya la gente hasta lo agradece. Entonces, la verdad que me parece fantástico que ahora sea la década de los 90 la que diga oye, aquí estamos y que, bueno, pues se ponga de moda y sea ahora tendencia. Pues fíjate, Jaime, que yo justo cuando hablaba de esa lista de diferentes canciones, éxitos que hay de los 90, que seguramente volveremos a escuchar, pues, bueno, nos podemos encontrar éxitos de Radiohead, también alguno de, no sé, de Rocksec, por ejemplo, Britney Spears, pero hay uno que es curiosamente el que más me ha llamado la atención y es que es la canción de Aerosmith, que formó parte de la banda sonora Armagedón, I Don't Want to Miss a Thing, la recuerda, y todos la recordamos, esa gran balada, que por lo visto la canción estaba para Celine Dion y que al final acabó en manos de Aerosmith. Estaba escrita por Diane Warren y la canción era, y además, si no creo recordar mal, estaba destinada y escrita para que fuera interpretada por Celine Dion, pero Avatares de la Vida, al final, situaciones que cambian, dice Aerosmith, y un gran éxito de 1998. Pues, claro, claro, es que ahora que lo estás comentando, es que la canción es totalmente del estilo de Celine Dion. Sí, y bueno, Aerosmith, que es un grupo cañero que dices tú, bueno, pues, oye, que a lo mejor no cuadra, pues no, fíjate. Pero recuérdame, José, que estos grupos cañeros también tenían su momento balada. Sí, sí, exacto, sí, sí, total. ¿Sabes? Era como el contrapunto, ¿no? Y además era una de las características que tenían. Sí, efectivamente. Recordar, por ejemplo, a Guns N' Roses, ¿no? El... el... Novel Marain. O, por ejemplo, Bon Jovi con el Bed of Roses. Entonces, la verdad que yo creo que fue todo un acierto, pero qué curioso, ¿no? Como canciones que están pensadas para un artista, al final, por Avatares de la Vida, vaga para manos de otros, se vuelve un súper éxito, la verdad que es muy, muy curioso, muy curioso. Sí, 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 tremendo, tremendo. Muy curioso. Pues, Jaime, por mi parte, yo podría estar hablando de éxitos de los 90, mucho más, y estoy seguro que tú también, y de cambios de edades, pero no sé si quieres aportar algún granito de arena más para terminar. Bueno, la verdad que simplemente era eso, ¿no? Hacer constar este movimiento que estamos detectando y que ya forma parte de titulares, ¿no? De los medios musicales y se está convirtiendo también en un fenómeno social el hecho de que eso, ¿no? De que los 90 estén volviendo a través de la música. No sé si no domino tanto el tema de la moda, el tema de otras artes, ¿no? Pero seguramente por aquí empiece un movimiento del que estaremos pendientes y del que vamos a disfrutar, ¿no? Del que vamos a disfrutar. Y, oye, que siga, porque seguro que nos va a recordar, José, incluso música que igual teníamos olvidado de los 90 y que nos va a hacer retomar y hacernos nuestra playlist de los 90, ¿no? Lo cual siempre es de agradecer porque vamos a poder de nuevo disfrutar de esas grandes canciones que disfrutamos hace ya unos añitos. Así que, bueno, dejar constancia en este capítulo de que se animen las generaciones, sea cual sea la que nos esté escuchando, a descubrir los 90 que están muy de moda. Que no pierdan esa oportunidad, que aunque te suene lejos, son canciones que seguramente algunas reconocerás y otras, pues, vas a agradecer también haber conocido o empezado a conocer. Así que, bueno, la recomendación también de Jaime. Jaime, y los 50 son los nuevos 30. Sí, sí, aquí se van descontando décadas por orarte de magia, ¿no? Efectivamente. Yo, como quien no quiere la cosa, pues aprovechamos ya. Sí, sí. Hombre, nos subimos a ese carro. Exacto. Nos subimos a ese carro, claro, claro. Claro que sí. Jaime, como siempre un placer escucharte. Que va a favor, ¿eh? Que va a favor. Hombre, por supuesto. Por lo que sea a favor, hay que cogerlo. Exacto. Eso no se puede desaprovechar. Jaime, cuídate mucho y, como siempre, un fuerte abrazo y hasta un siguiente capítulo aquí en World Media. Igualmente, José, como siempre, pues encantadísimos de contar más historias del mundo de la música y, como saben, tenemos un catálogo, hay un listado amplísimo que iremos contando en sucesivos episodios. Así que no se pierdan, ¿eh? Que sigan conectados a World Media. Efectivamente. Un abrazote. Un abrazo. Cuídense. Bueno, la verdad que eso de quitarse años lo digo porque, bueno, como estamos haciendo versiones y estamos recordando temas viejos, pues claro, algunos pues también seguramente intentan quitarse algún añito que otro. Pero no es el caso, ¿eh? Ni de Jaime ni del mío. Espero que hayas disfrutado, como siempre, aquí en World Media y ya sabes que estoy encantado de ofrecerte muchos más contenidos que tienes y encuentras en World Media Podcast, en Evoque, en Spotify, en nuestra página web worldmedia.es y todo ello para que puedas entretenerte y pasar un rato, un rato desconectándote del resto del mundo. Te espero pronto. Por aquí soy José Luis Martín y, como siempre y para acabar, lo único que me queda por decirte es que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho y vive la música. Chao.